Música Hay una parte del desfile del 3 de enero, del canto a la tierra, que es importantísima, o sea, el vestuario de todos los colectivos ese día es impresionante, o sea, se convierte en una parte importantísima el vestuario. Música Uno tiene que esmerarse porque es lo de Nariño, y tenemos que mostrar las cosas que acá tenemos. No tenemos una fábrica muy grandota, pero pues sí la tenemos con cosas dispensiosas. Y yo por lo menos estoy aquí, ¿a qué horas aclara para por la mañana seguir haciendo lo mío? O sea, es las ansias y el deseo de que, por una parte, que se llegue el 6, para salir a mostrar nuestro trabajo. Y por otra parte, pues, que no se llegue tan rápido el 6 para que nos rinda a nosotros el trabajo. Música Uno se emociona al hacer los disfraces y todo. Le cuento que yo ahora ya, de la otra hora, yo no hago, yo solo lo que es de ellos nomás. Porque yo ya, por la vista, ya no pude seguir cosiendo de la otra. Entonces yo de estos sí le digo yo a ellos, para estos sí tengo ojos, todavía. Nos motiva el amor a nuestro trabajo, saber que lo que realizamos ayuda a realizar un sueño, ¿no? Y que es importante para los nuestros y para turistas, ¿no? Nuestro carnaval es muy importante y queremos hacer parte de él. Música Y me dijo, esa también es de ustedes. Pues, una de las grandes motivaciones en el carnaval es mostrar mucho del trabajo que uno hace. Son las oportunidades, no solo laborales, sino hacen parte del ego de muchos de los artistas que hacemos parte del carnaval. Porque es donde mostramos nuestras obras. Música Eso es emocionante, eso es una cosa muy chévere, diga, volver otra vez al año que viene. Hoy los carnavales, ¿qué se presentarán este año? ¿Cómo saldrán este año? Es bonito. En mi familia, por ejemplo, pues el carnaval es súper importante. Entonces se trabaja con un amor increíble y con mucha pasión sobre lo que hacemos. El amor al carnaval, que es lo único de aquí de Nariño y que todo mundo gozamos, pobres, ricos, de todo. Es un trabajo que a nosotros nos llena, que nos gusta, o sea, que ya es parte nuestra. Amor, porque si uno no le pone ganas, hasta las cosas salen mal. Para uno es lo mejor, que el trabajo de uno haya sobresalido. Música Música